Pero el destino te ofrece, a veces alternativa, porque ahora tiene billetes, hasta paventar pa'arriba. Suprema, ¿cuál quiere? Que tiene su querer, lo supe ayer. Y yo no sé perder, hace saber, que tiene su querer, lo supe ayer. Rancho el Palmar, Rancho el Palmar de Don Camilo Rubio. ¡Albertano Cierreño! ¡Ahí lo tiene! ¡No se mueve! ¡Fuerza! ¡Ya ya está la salida! ¡Espectacular! ¡Aquí está el regreseo! ¡Va qué manera! ¡Va qué manera! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está el aplauso! ¡Vaya señor! ¡Qué zorazo! ¡Qué jinete! ¡Este es Sicila! ¡Cierreño! ¡Cierreño de Sicila! ¡Vaya se me haces el rengues! ¡Buena monta, buen todo! ¡Buen jinete! ¡Esco a la bancada! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso se oye a la diana! ¡Venga se me llaman! ¡No se vayan, jinete! ...al centro de ruedo, el puro aplauso, quiero escuchar mi público, que se oiga chulada, vaya señor, que buen, que buen jugadón, vámonos. ...así que también tenemos otro anuncio, dice Cochi, Pañal y Mario donan al animador para el sábado del próximo año, servidor Julio César Contreras, gracias. ...a la historia muy fuerte. ...reventar de dinero en un pueblo de Chihuahua, hay que tener su gallinero. ¿Dónde está Don Ramírez? Vamos a los blancos de Querétaro, vamos a los hijos, el toro está tranquilo, se llama Tigre del Norte. ...a la historia muy fuerte. ...un todo americano que llegara de allá, de la galería de California, Lupe Pertanita, se llama Tigre del Norte. ...la historia muy fuerte. ...a la historia muy fuerte, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. ...quiere un poquito el tirete, quiere un poquito. ...se llama Tigre, vaya, cayó el soberbio en todo. ...cuidado, impresionante. ...déjalo, aquí está el gran toro, miren que más que bonito. ...dímenle el norte. ...señor Rafael Rubio, ¿qué le dio a los méndigos toros en este día? ...vamos a llamarlo, señor Rafael, porque en esta tarde, miren lo más que chulo toro, este toro viene de allá de la Unión Americana, de los toros del pescadito, de Martínez Ranch. ...vamos a llamar al señor ganadero, hoy viene gratis, nos trajo cinco toros gratis, nuestros tres toros, tres buenas jugadas, y aquí está. ...recordamos a su abuelo, don Ramiro Rubio, y hoy quiero felicitarlo porque los toros están dando buenas jugadas. ...y yo quiero que le brinden un aplauso a su amigo señor Rafael Rubio, porque los toros vienen gratis, señores. ...vienen gratis en esta tarde. ...te lo lleva Rafa con todo el cariño. ...ahí está, felicidades, vámonos, flaco, mijo, no se pudo, se viene algo de lo nuevo que presenta el señor Rafael Rubio, amigo Fernando Rosas. ...legui una boleda, salió una gitana. ...arriba, mijo, aquí lo ponen. ...a huevo que sí, toma tiburón. ...gracete, joven, arriba. ...arriba, salgando. ...arriba, rosas. ...arriba, rosas. ...pasar los días, los meses, los años, de aquí la esperanza, de volver a ir a ver. ...arriba, tristeza, el tiempo ha borrado, vuelvo a la cantina, a tomarte vida. Roberto Gutiérrez, está el señor levantando el sombrero a este jinete. ...en la número 14, señores, nos queda una. ...a número 14, señores, nos queda una. ...y vaya, señor, una tarde que nos ha alcanzado a tiempo. Los jaripeos son por la luz de la tarde, señores. Los jaripeos de noche se llevan los toros sin dientes, andan topando en el cajón. ...o andan... ...atención a la salida. ...listo, señores. ...número 4, derrachó el palmar de Don Ramiro Rubio. ...está listo el palmar de Don Ramiro Rubio. ...está listo en el cajón. ...atención a la salida. ...está listo en el cajón. ...está listo en el cajón. ...algo no le gusta, algo no le cuadra. ...vamos a ver. ...muchachos, ¿están preparados este jinete? ... ...venga, venga, muchachos. Atención, atención, señores. Así se viven las festividades. A Jolote, Michoacán, México. En honor a San Isidro Labrador. ...en honor a San Isidro Labrador. ...equipo vendiendo el botín. Vamos a ver. Vamos a ver quién está. ¡Bispo! Ahí lo vienen. Buscando los claros para hacer la bancada. ¡Buenos claros! ¡Buenos claros! ¡Aguanta, señor! ¡Empieza el reguileteo! ¡Aguanta! ¡Empieza el mecanismo de reparo! ¿Dónde está el aplauso? ¡Escólla el aplauso, chulo! ¡Ay, qué buena monta! ¡Ahí está un público que le gusta esa monta! ¡Sí, señor! ¡Piso el cabezal, muchachos! ¡Tinta, tinta de Hidalgo! ¡Tinta, tinta de Hidalgo! ¡Tinta de Hidalgo! ¡Tinta, para hacer la bancada! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Ay, le vence a besar, tinta! ¡Álele, álele! ¡Ay, está un buen cabezal! ¡Mucho cuidado, tinta, para hacer la bancada! ¡No se desesperen! ¡No se desesperen, muchachos! ¡Álele, álele, álele, álele! ¡Cuidado, tinta! ¡Cuidado! ¡Ahí puedes hacer la bancada! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Se oye la diana! ¡Tinta! ¡Ven a ese, muchachos! ¡Tinta! ¡Cuidado porque cuando la perra es brava ...hasta los de la casa muerde! ¡Alele, álele, álele! ¡Al elementos que no les salen! ¡Cantelán estén jugados! ¡Alele! ¡Vamos a ver el� remotely toxicов Talizade! ¡Sí! ¡No se jodan! El viejo joven, el joven viejo Que baila y goza porque no es San Isidro, regálenme el aplauso y arriba Jolotes Esta monta se la queremos dedicar especialmente a la gente que ya ha partido Si usted tiene a alguien ahí en el cielo Y son compadres y van por mucho más Díganmelo con un aplauso a Jolotes Para ellos, grandes amigos y la diana de la banda señores en el escenario Por esa amistad, por lo que representa el señor Gerardo Ahí está Queremos darles las gracias a nombre de la ganadería de H3H Donde está el señor ganadero Despedimos de Jolotes 2022 Ahí está, Escuelita de Querétaro Son los jinetes de la Nova Cerrajar Venga el aplauso bonito Son de los once pueblos, me piden lo que tenga ¡Palo, me piden lo que tenga ¡Fuera de Querétaro! ¡Ahí está la mano! ¡Todo alto y un elevado! ¡Esto es el color de feinte veintitores! ¡Los toros de rato espalmar! ¡Esta es el color de santo patrón! ¡Sanisino la bravo! ¡Felicidades a la comisión! ¡Felicidades este color maravilloso! ¡Gracias y a Dios por todo lo que habéis recibido! ¡Señor éxito! ¡Así se va a ver el gran señor! ¡Los de la policía! ¡Y ya nos vamos hasta la guerrilla Jalisco! ¡Póngaselo señor Rafael Rubio! ¡¿Dónde está compa Gerardo? ¡Algo no le gusta muchachos! ¡Fuera de Querétaro! ¡Algo no le gusta! ¡Son los giretes de las noves a atacar! ¡Felicidades a la comisión! ¡Felicidades a todos los pueblos de Alcolombre! ¡¿Dónde están los astronautas?! ¡Arriba a Colombre! ¡No bonito! ¡Ya tranquilo Rosta! ¡Ya tranquilo! ¡No vamos! ¡Ahí está el señor! ¡Jolko! ¡Ahí está la salida! ¡Se llama Leonardo DiCaprio! ¡Pontoramericano! ¡Ahí están los giros señores! ¡Lo llama bonito el jirete! ¡Escuadra de Querétaro! ¡Los jiretes se la van a ser rajada! ¡Señor Pepe González aquí tiene su palomilla! ¡Ahí está! ¡Le cambia! ¡Se la cambia! ¡Se fue! ¡No lo puedo creerlo en que hace! Asegúrenlo, asegúrenlo en el toro, permítame, permítame muchachos de la banda. ¡Quiero rajar! ¡Quiero H3H! ¡Quiero la comisión! ¡Véngase Rosas! ¡Véngase Fernando! ¡Queremos darle gracias a Dios en esta noche! Gracias. 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 Gracias.